Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy te voy a contar varias formas de tener tarjetas virtuales para pagar publicidad. Sobre todo los que trabajamos con Meta, MetaAd, sabemos que debemos tener varias tarjetas porque es muy fácil que nos las baneen. Bueno, pues te voy a presentar en este vídeo súper rápido 5 alternativas para tener tarjetas virtuales y que puedas usarlas para pagar la publicidad. Evidentemente vas a poder usarlas para pagar otro tipo de gastos, pero yo te las voy a mostrar como alternativa para pagar publicidad online. Te voy a dar estas 5 alternativas en un momento, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, hay varias casas para tener este tipo de tarjetas, pero yo te voy a dar 5 alternativas. Y vamos a ir rápidamente con la primera, que es GetSpy. GetSpy es una tarjeta virtual que te dice beta al SNIMMED virtual card. Aquí eliges el idioma o en NL, que es Netherlands, holandés o en inglés. Vamos a dar en inglés. Be smart, pay with a virtual card, open a free account. Tú puedes abrirla aunque estés en otro país que no sea Holanda, por ejemplo, pues que son holandeses. Puede ser una virtual green card o virtual black card, la tarjeta verde y la tarjeta negra. Cada una tiene diferentes opciones. Esta es recargable, esta no. Esta te protege tu banco y tus detalles bancarios. Esta te cobra 2% por cada gasto que hagas. Vale por 3 años. Esta te da 25 tarjetas al mes. Se acepta en todo el mundo. Te la entregan por email porque esta es física. Hay una prueba gratuita por 2 meses. Fíjate, 2 meses en 2 meses. Puedes hacer muchas cosas en la publicidad. Y esta te da a un máximo de 500 dólares por tarjeta. Pero si tienes 25 tarjetas, pues es muchísimo dinero. Ya le das a leer more o a aprender más o a pedirlas directamente. Cuando utilizar la tarjeta virtual GetSbuy. Y aquí tenemos para comprar en Amazon, para comprar cualquiera apps, para juegos, para un montón de cosas. Pero sobre todo para pagar publicidad. Ahora te diré qué casas aceptan este tipo de tarjetas. Luego tenemos esta otra que se llama EPN. Que dice que es la tarjeta virtual más confiable para anuncios. Esta está pensada específicamente para hacer anuncios. Eso sí, te cobra 2.5% de comisión en 36 bancos. Y el servicio está hecho por afiliados para afiliados. Esta es una tarjeta bancaria específicamente pensada en nosotros. Que hacemos publicidad online. Todas estas casas aceptan esta tarjeta. EPN Services para MetaAds, para Google, para Instagram, para X. Gasta en anuncios, no en fees. Aunque el fee es de 2.5%. Y la tarjeta es gratuita. Quieren equipo de soporte, bla, bla, bla. Lo malo de esta y esta es que no hay soporte en español. Aquí le damos clic. Y aunque viene español, ¿ves? Viene Spanish. El soporte mayormente es en inglés. La comisión, los bancos, las tarjetas más confiables para anuncios. Aquí está lo mismo, mayor número de socios bancarios, tarifas. Tienen un bot de Telegram para que si tienes dudas, pues bueno, les preguntes. Buena alternativa. Es una buena alternativa y dice que próximamente van a estar en la App Store. Ahora únicamente están en Google Play. Luego tenemos esta otra que se llama PST, que es Pay Store Transfer. 3% de reembolso. Tienen tarjetas, tienen una extensión de Chrome. Yo la he puesto en español, aunque puedes ponerla en el idioma que quieras. Tarjeta virtual universal, atentos para anunciantes, para pagar todas las plataformas publicitarias, incluido Google Ads, TikTok Ads, toda. Las tarifas de transacción son de cero. 6% de tarifa de depósito y 10 dólares mensuales por mantenimiento. Como ves, cada una tiene distintos pros y contras en cada tarjeta. Pero bueno, oye, son tarjetas virtuales que las tenemos ahí y se pueden cancelar en un momentito. Crea una cuenta nueva, obten la tarjeta, continúa con Google. Como ves, es súper fácil. También puedes acceder con tu email. Tu primera tarjeta está inmediatamente después de que te registres. No hay límites. Número ilimitado de tarjetas, gastos o depósitos. Ilimitado. Y además, también puedes recargar con cripto. Tú ya decides aquí cómo quieres recargar tus tarjetas. ¿Cuánto cuesta la tarjeta? El costo de emisión y la tarifa de mantenimiento después del primer mes es de 10 dólares. ¿Cómo se emite? Los usuarios pueden obtener la tarjeta en minutos. Con registrarse ya está, ya la tienes. ¿Es compatible con 3D Secure? No. ¿Las tarjetas de anuncios no son compatibles con 3DS? Es decir, el SMS con códigos de confirmación. No. Eso no. Todo lo demás sí. Estas tarjetas se aceptan siempre y cuando el negocio acepte Visa o Mastercard, excepto los servicios de corretaje de mercado de valores, citas, salones de masajes, juegos de apuestas. Es decir, ni en carreras de caballos o perros, pero todo lo demás sí para anunciantes. Luego tenemos esta otra que se llama Brocard, que es una tarjeta virtual para anuncios y pagos online. Como ves, hay cada vez más tarjetas de este tipo, lo cual está genial. Dice que es la última en soluciones de pago virtuales. Tienes tu primera tarjeta virtual en 5 minutos para diferentes países que hacen dólares o en euros. Los usuarios nuevos tienen hasta 50 tarjetas gratuitas. 50. Trabajan con Wire, USD o Capitalist. Una tarjeta versátil, perfecta para anuncios, servicios y pagos online, Visa, Mastercard o American Express. Las otras solo aceptan Visa y Mastercard. Esta también American Express. Alcance mundial, Estados Unidos, Estonia. Todas las tarjetas vienen con 3D Secure Support. Es decir, te envían un SMS cada que haya un gasto. Y está listo para usarse. Inmediatamente consigue 50 tarjetas gratis. Y además, este tiene cashback. Tienes un tracking para tus gastos. Te sirve para Google Ads, TikTok Ads, para agencias. En fin, ya viene muy muy completa. Además, tienes presupuesto para equipos. Tienen una API para que trabajes con un workflow automático. En fin, está muy bien. En fin, ya tú vas mirando la que te sirva, la que sea más útil para tu negocio. Y por último, te voy a presentar esta que se llama Spench. Tiene aquí revolución a tus gastos con tus tarjetas virtuales. Tarjetas virtuales instantáneas para creación de tráfico, arbitraje y media buyer. Tiene también 3DS, que es el máximo nivel de seguridad de tres capas. Transferencia entre tarjetas. Cuentas para equipos. Sin KYC. Atentos, sin KYC. Estos no utilizan el KYC, lo cual es genial. Así que esta está muy bien. Tienen una API. Tienen una solución White Label. Y también trabajan con Stablecoins. Por si te interesa tener Stablecoins, bueno, pues aquí lo tienes. Tienen soporte en Telegram y en chat en directo. Tarjetas optimizadas para pagar Facebook, Google, TikTok y otras plataformas populares. No hay límite de gastos. Lo cual está genial. Las transacciones son seguras. Las tasas son las más bajas. Tienen cashback también. Cuentas para equipos. Analíticas avanzadas. Y tienen tarjetas ilimitadas para máxima flexibilidad. That's what I want to try. Te mandan a registrarte y se acabó. Esta es la última alternativa. Como ves, hay muchísimas tarjetas que están pensadas para marketers para que podamos tener un montón de tarjetas y hacer publicidad sin límites. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a todas ellas para que tú puedas elegir la que tú quieras. Y empieces a hacer publicidad de pago sin preocuparte por las tarjetas. Vas a tener un montón. ¿Dónde podemos usarlas? Pues podemos usarlas en Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok, Snapchat, LinkedIn, Pinterest, Microsoft, Amazon, Apple y Twitter. Hay un montón. Estos proveedores de tarjetas ofrecen una oportunidad de manejar un montón de cuentas con un instrumento sencillo que es la tarjeta. Te voy a dejar aquí abajo también este documento. No te preocupes. Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video de estas tarjetas virtuales que están pensadas para pagar publicidad en nuestras cuentas de anunciantes. En las principales plataformas para que nada nos limite a la hora de hacer publicidad y escalar nuestros negocios. Lo dejamos hasta aquí. No me queda más sino agradecerte el tiempo que has dedicado para ver este video. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a ser bienvenidos juntos. ¡Vamos!